Hola que tal amigos y amigas, como están? Espero que se encuentren super bien Hoy nos encontramos aquí en el Honda Que está cerca a la estación Exposiciones Por ahí lo pueden ver, de hecho está lloviendo allá afuera Venimos el día de hoy a grabar la XR300 Aquí están las Varias, diferentes versiones Está la Adventure Está la Rally, pues están todas En general, obviamente hay una variación De precio que ya pues concluyendo el video Se los vamos pues como a indicar Vamos a estar hablando un poco De su ficha técnica para las personas Que de pronto no conozcan esta Maravillosa moto, que es una moto la verdad que Es muy guerrerita Y nada, entonces los voy a dar con Unas tomitas y ya entramos en un contexto Por hasta Medina Está el Hecker allá haciendo negocios Y nada Entonces los veo con esas tomitas Y entremos en contexto con la motocicleta Bien, y que más importante Que comenzar aquí a hablar de un apartado Que es supremamente importante Que es el motor Tenemos aquí varias versiones Para grabar Bien, es una moto De 291.6 centímetros Cúbicos, de hecho No, por ahí no se alcanza a ver Más o menos por aquí se ve Es una moto la cual Es refrigerada tanto por aire Como por aceite Aquí pueden ver el radiador Pero es un radiador de aceite No es un radiador pues de líquido De igual va a trabajar muy bien Y va a mantener A muy buenas temperaturas La moto La moto cuenta con Cinco marchas de velocidad Primera hacia abajo Y de resto hacia arriba Es una moto Que cuenta con doblar Bol de levas De OHC Ya no me dinan Medina el Hecker Y nada, una moto La verdad muy aventurera Cuenta con un sistema De suspensiones Pro-Link Que es de la línea de Honda Inyección electrónica La moto tiene una compresión Del motor de 901 Hasta donde más recuerdo Igual ahí en pantalla Se los voy a dejar Con la capacidad de combustible Ella se puede tanquear Con combustible corriente Ya que no tiene pues Una compresión alta La tapa viene aquí Con bisagra Lo cual pues es muy bueno Para usted no quedar Con la tapa en la mano Y hace de 120 a 140 kilómetros Por galón Si ustedes ven el asiento aquí Es un asiento literalmente De doble nivel Un asiento No vamos a decir biplaza Porque pues es junto Pero usted conoce Por lo general con ese término Pero no son independientes Sin embargo el del piloto Es mucho más bajito Que el del copiloto Entonces esto va a permitir Que con la persona que viajes Si es con tu pareja O solo O sola Y vas a viajar con alguien Vayan cómodos Y puedan disfrutar De la aventura Son unas motos Que están muy enfocadas En mejor dicho Salir a viajar muy cómodo Ya que usted le puede equipar Lo que es cuestión De maleteros Si también quiere Le puede comprar El portal Forjas Que también lo venden En cuanto al sistema De iluminación En su stop Tenemos que es Totalmente en LED Direccionales También son en LED En su parte frontal Vemos que tiene Una farola Totalmente en LED Incluido pues Las direccionales Tiene una iluminación Pues acorde Obviamente Usted a esa moto Le puede comprar Las protecciones Como son los slider Y le puede colocar Exploradoras Que quedan pues Muy bonitas Hasta donde sea La cuestión de la farola Usted la puede graduar Si usted de pronto Pues quiere darle Un poco más de inclinación Para que te grabe Pues como Para que te ilumine Perdón Un poco más Y eso es como cuestión De los gráficos Que hay en esos momentos Disponible en este Donde a donde venimos Este sería pues Como un modelo estándar Por así decirlo Este es como un gris Con unas calcas doradas Tenemos la Adventure Ahí ustedes la pueden ver Como un color arena Mezclado con amarillo Y negro Es un color mate Y ya allí tenemos La Rally Una moto muy apetecida Yo en lo personal Si me compraré Esta moto La compraría Con un asiento negro Ya que pienso Que ese asiento De pronto Va a ser como Se va a ensuciar mucho Entonces La compraría Con un asiento negro Le mandaría Cambiar el forro Pues eso es lo de menos Es a mi menos Que es una de las Que más compran Es muy bonita Les muestro Les muestro por aquí En esta Tenemos una tijera En aluminio La moto pesa Aproximadamente 148 kilos Obviamente eso es variable Dependiendo de los líquidos Y todo eso Si tiene el tanque lleno O no En general Las mordazas Tanto adelante Como atrás Están firmadas Por Nisi Aquí ustedes pueden ver En su parte frontal Tanto frontal Como en la parte de atrás Ella cuenta con sistema ABS Tenemos una mordaza De doble pistón Este es su disco de freno Al cual Vemos algunas perforaciones Para hacer muy buena evacuación De los residuos Que quedan De las pastillas Y ya atrás Tenemos una mordaza De un solo pistón Tanto adelante Como atrás Tenemos el sistema ABS Que nos va a ayudar Pues a tener una frenada Pues como muy Muy efectiva Vemos Lo que es cuestión De monoamortiguador En la parte de atrás El cual tiene una violeta Lo que va a permitir Que la moto Tenga muy buen recorrido Es una moto alta Pero una persona Promedio de unos 65 en adelante La va a poder manejar Muy bien Y nada Mucho detalle Que hablar de ella La moto No se si le hable De la potencia Es 25.1 caballos Eso los está entregando A las 7500 Y 27.1 Nm de torque Que los está entregando A las 6000 revoluciones Por minuto Medina está por allá Pensando en el aguacero ¿Qué opinas del aguacero? No, el aguacero La verdad está muy fuerte Y segundo Voy a denunciar este video Porque me estás grabando Sin mi autorización ¿25 barras? No, 50 Porque ya estamos en diciembre Te agarra Le va a enviar unas palabras A Parra Parra te odio Ahí ven el amor Que hay entre Compatriotas Bueno Entonces vale Sigo mostrando acá Tenemos luces de paso En cuestión de comandos Control de altas Bajas El claxon Está arriba De las direccionales De pronto Algunas personas Se enreden con eso Pero pues Es manejable Mientras se acostumbran Todo es de costumbre Tenemos cortacorriente En su parte derecha Y encendido Y encendido Electrónico Ofrecen muy buenas prestaciones Pero el precio Si ya acaba de estar muy alto Entonces una cosa que hay que hablar ahí Les muestro ahí el precio Este sería como la Es como la estándar Por así decirlo En estos momentos Pues si Digamos que lo único que es diferente Es el color Este color es como Como un gris Mezclado ahí con azul Muy bonito la verdad Está en 25.800 Y ya lo que es Esta Que es la Adventure Y la Rally Que está por allá 26.200 ¿Cierto? Estos son importes Empresos colombianos Tienen que sumar Lo que es cuestión De los papeles Y todo eso Entonces más o menos Que un millón de pesos más Si puede estar en el precio 27.200 Más o menos Entonces Ahí para que ustedes tengan el precio Bueno Aquí en la parte frontal Pues no les hablé De la cuestión De las suspensiones Son las suspensiones Convencionales Tienen muy buen recorrido Por cierto Las llantas Son unas Mexceler Zara Enduro 3 Estas llantas En lo que es En la parte frontal Tenemos Es 90.90.21 En la parte frontal Y ya en la parte de atrás Ya es un ring de 18 pulgadas Ese si no recuerdo Hoy en la media Espérame Yo miro por acá 120.80 Ring de 18 pulgadas Ahí se lo pueden ver Y son unas llantas Bueno no Son muy buenas Se comportan muy bien Excelentes para todo tipo de terreno En pavimento seco El agarre es enorme Y pavimento mojado También ofrece muy buen agarre ¿Cuál es el problema? Que obviamente por el labrado Se consumen muy rápido en pavimento Me imagino que también zumban No Sí un poquito Darda no mucho Por lo general Este tipo de llantas Suelen sumar pues un poco Gracias Medina por la opinión Estamos viendo Como queda TOMC En esta moto Mide 1.70 Mide 1.70 Y así queda Ya Este video te va a salir costoso Sí Ay es lo que me faltaba Mostrales Ah esto no tiene tablero Yo miro esta Tablero si tiene Tablero Lo que no tienes Batería Gracias Ahí Ya lleva 150 barras Un momentico Un momentico Bueno tenemos acá Indicador de revoluciones Creo que se le puede controlar el brillo Si no estoy mal ¿Cierto? No Bueno tenemos Trip A Trip B Tenemos un metro total Tenemos indicador de lo que viene a ser La hora Y tenemos un trip Que sería de consumo Pero aquí Ah si aquí está Kilómetro 2 Por litro Tenemos indicador de combustible A que velocidad Pues va la motocicleta Y así es como van pues en general Esta Medina Y nada Vamos a pagar por acá Ya hay indicador de AVE Es importante Paguemos ahí que pronto Es que hay dos usuarios ahí Y no los queremos incomodar Y nada Ya escampó Y Yo pienso que eso sería todo Ahí les dejo las redes de Medina Mientras seguidme en YouTube Instagram Facebook Y OnlyFans cuando lo abra Próximamente OnlyFans Para que lo estén siguiendo ahí YouTube está muy duro Está duro Está duro Entonces ya están ahí Si nos quieren apoyar Recuerden de dar su like Compartir Suscribirse Yo me salgo por aquí Y nada Vemos en una próxima Chao 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 ¡Gracias!